Llenos de ilusión, los artistas del Circo Atay de Hermanos se instalaron en el periférico con su Transformer Gigante. Llenos de ilusión, los artistas del Circo Atay de Hermanos se instalaron en el periférico con su Transformer Gigante. Pronto tuvieron que cerrar al entrar la contingencia del COVID-19, pero el show debe continuar. Los payasos sin pintura, trapecistas, alambristas, contorsionistas, alentados por el representante del Circo, Carlos Guillomín, tuvieron una idea. Compraremos naranjas, las venderemos y lo que obtengamos nos lo repartiremos. Pero las esposas y las mamás, para ayudar, tomaron la batuta en la venta de naranjas. Por eso los artistas se fueron a los cruceros del periférico con entrada al Acuario 2001, la Pedro Cárdenas, la Marte R. Gómez. En tanto, los 39 niños y niñas tomaron clases que enseñan los adultos del programa del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Otros estudian inglés por internet, apoyados en sus routers y computadoras, luego a sus prácticas escénicas. Pese al temor del coronavirus, los matamorenses los arroparon. Los hicieron sentir como de su familia. Por eso, la mayor parte de los días les llevan agua, pollo, pizzas, tacos. Y es que, tras bambalinas, el circo es una pequeña ciudad, viven en sus casas rodantes 100 personas. Por eso es que comunidades cristianas les ayudan con despensas hasta el DIF de Matamoros y la Secretaría de Bienestar Social. Pocos saben que los artistas de circo, aparte de su salario, la ganancia real es la dulcería. Tan agradecidos están con Matamoros esa comunidad, pues Jesús Roberto Guerra, dueño del terreno, la Comisión Federal de Electricidad y una de las gasolineras, ni les han cobrado, planean hacer tres funciones gratis llegado el momento. Pero ahora desean que por internet vean al Transformer, su máxima atracción. En su inocencia, Juan Diego nos cuenta un chiste para aminorar el miedo al coronavirus. Los artistas chilenos, argentinos, venezolanos, mexicanos, están muy impresionados con tanta ayuda recibida de nosotros los matamorenses. No encuentran la forma de mostrar su agradecimiento. Hay mucha gente que ha traído despensas, que nosotros les agradecemos toda la mano que nos han echado. Y han traído, uno nos trajeron tacos, pizzas y todo. O sea, la gente sigue demostrando el cariño que nos tiene a nosotros, la gente a nosotros los circenses. Entonces esa parte es donde nosotros dijimos, cuando abramos las puertas aquí vamos a hacer unos días gratis por cariño a esa gente que nos ha estado apoyando tanto. Bueno, aquí la gente de Matamoros se ha portado un 10. Muy buena gente, nos ayudan con agua, nos ayudan con mercadería, con víveres, con comida los fin de semana. Se han portado muy, muy bien. Muchas gracias a nombre de todos. ¡Suscríbete al canal!